Sonrean Sonrean Los profesores Vaporito se parece a ti Vaporito Vaporito sonríe Mi vida productiva de estudiante es que me voy a vacunar Este es el sotanodo, no sabemos qué estamos haciendo, hay gente allá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Sonrean Los profesores Me callo Me voy a tomar un café en el ojo Si, no no de popo una bola de popo no pero es que puede comer me atravesó el ojo me atravesó el ojo ni siquiera tocó la gafa ni siquiera tocó la gafa ni siquiera tocó la gafa como que te atravesó el ojo oh my god la mamá de especial hoy me puse mi nuevo cosito el color de fresita se ve cute se ve un poco si estaba llorando estaba lloviendo full 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 en la universidad y ya sale como que un poquito el sol oh my god si hay gente me metí en una clase porque cancelaron mis clases siiii o sea te cansé en una clase y me meto otra clase me cansé en una clase y me meto otra clase no tengo escarmiento no vea tu vaporito porque le vas a decir fea mira que voy claro que no comparemosla vaporito vaporito se parece a ti vaporito claro que no vaporito sonríe acércate vaporito acércate que horror ay es muy cute gordo gordo pero mirala como está mirando el suelito está como pensando en la vida y si vamos a hablar de lluvia y está súper oscuro por allá o sea no sé si se alcanza bien la cámara pero está súper oscuro por allá estamos caminando para el J porque nos estamos muriendo de sueño y nos cancelaron una clase entonces literalmente tenemos cuantas? ocho horas desde la última clase que vimos hasta ahora a las seis y media de la tarde tenemos ocho horas de hueco sin hacer nada y me estoy muriendo de sueño y se supone que aquí en un bloque en la parte de abajo hay para dormir pero está lleno entonces vamos a ir a otro lado donde siempre me duermo los martes es donde siempre me duermo los martes porque los martes tenemos clase a las seis y media de la mañana y termino a las ocho y media o sea y me muero de sueño porque literalmente el día anterior no duermo absolutamente nada entonces cuando llego el martes no he dormido nada o sea duermo como cuatro horas y no puedo con mi vida entonces después de esa clase me voy y me duermo en el J mi vida productiva de estudiante es que me voy a dormir te cae una gota de agua te cae una gota de agua si de agua y otra cosa esperemos a que se haga agua y no otra cosa te cae una gota ay tu si hables bueno ahí está haciendo bien tico si está viviendo a mi no me ha caído ni una gota ah si ya me caí una gota en la mano bueno ya llegamos al J este es el J y siempre vamos al tercer piso que es donde hay como un osito que no sé como se llama se lo puedo mostrar cuando llegue ya llego ya llego uuuu un pasillo vacío vi una sombra las vistas del caso se ven súper lindas acá mira una personita allá chuuu 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 se imaginan esa personita viendo que la estamos grabando ay mira hay otra personita dos personitas se encontraron que cute se ve tan linda hay otra personita por allá si mucho más necesidad en la sensación más fresca que en en el pasillo que en si porque me veo tan blanco tan brillante literalmente en este bloque hace demasiado pero demasiado calor y nos está prendiendo el calor y entre más subes más caluros entonces estamos bajando de nuevo porque no encontramos y nos vamos a ver esto es la voz y está bajando vamos a friar ay sí cuál es miedo nunca habíamos bajado aquí ay qué miedo gordo este es el sotano 2 no sabemos que estamos haciendo ayuda ahhh nunca habíamos bajado aquí ni sabíamos que existía oh my god voy a llenar el agua yo con mis cosas súper interesantes que contar pero llenando el agua dude you been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh 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 paulo empecé a llover no se ve en la cámara porque nunca sé en la cámara que está lloviendo sí la chica se oye por allá pobrecita Ay pobrecita se va a mojar toda Me da risa cuando veo a la gente de acá arriba Pobrecita ya se resignó y ya comienza a caminar Esperamos que no llueve duro Porque ya son las 5 y 34 Y a las... ¿A qué hora nos vamos? O sea tenemos la clase a las 6 y media ¿A qué hora nos vamos? A las 6 y media 6 y 20 No llegamos a las 6 y 20 Como a las 6 y 15 Está lluviendo fútbol Esperamos que no llueva tanto O sea en lo que nos demore tanto Lloviendo Si no nos vamos a poder regresar Un modo romántico Bajo la lluvia Mira que cute Romántico de 100% Obvio somos lo mejor Y damos una sombrilla más grande ¿Está de aquí o de abajo? Estamos... Ay no vamos a llegar Lloramos 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 No Es un mancito Y que hay quien vamos a decir Pero eso no está Literalmente ¿Es el que estudia? ¿Ah? ¿Es el que estudia? ¿Es el que estudia? ¿Es el que estudia? No sé No sé Yo solo sé Que estamos desde las 10 y media de la mañana Esperando esta clase a las 6 y media de la tarde Y la acaban de cancelar Es que yo dije Es que yo dije Yo dije La van a cancelar Yo te dije Que iban a cancelar como 10 minutos antes Y efectivamente Ahora te has ido O sea Es que no me hubieran cancelado como antes Cuando se quita de aquí Man Nos amamos tristes y desilusionadas porque nos hicieron perder cuántas horas desde las 10 y media hasta las 6 y media? ¿Ocho horas? ¿Ocho horas? ¿Ocho horas? ¿No vamos a morir? Llemos Eh... Yo en la universidad En mi vida ya quiero dar clases Ahora quiero Necesito dar clases Hay dos clases que no damos Hoy Dos clases canceladas Vamos a la lluvia Pero por favor Que es yo que necesito dar clases ¿Qué va a tener? No, pero la lluvia no es la culpable O sea Es el profesor Que ya lleva bastante tiempo sin dar clases también O sea No sabemos que le pase O sea ya nos preocupa porque Sí Ya nos preocupa porque como que cada semana se alcanza dando clases Y él no era así O sea él era súper responsable Y nuestro profesor de análisis ya llegó a la clase sin vos literal Sí, pero es que yo siento que está pasando algo Porque él es de Puerto Rico Entonces No, o sea Se mudó aquí recién cuando comenzaba clase Este semestre ¿O se había mudado antes? No Bueno entonces Bueno entonces también Y Esa En la preocupa Su vida existencia Pero creo que no nos podemos ir ahora porque está lloviendo y no Puedo ir así Nos vemos En otro día O no sé cuándo En la firma Ahora Todavía ¿Tienes algo que decir? No ¿Alguna vez regresaron? No No regresaron No